Solo sangriente, mire tu dolor Hoy vení esa noche, cuando me has amado Y vuelve, Salvador Solo me pediste, me correspondí Por amor, por amor Solo me pediste, me correspondí Por amor, por amor Antes de esa noche, mi vida en la mar No tenía más Unión, 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 una noche, mi vida en la mar Y la vida en la mar Y en la mar Y en la mar Tu amor, por amor No tenía más ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Yo te sigo, yo te sigo, yo te sigo por tu Cristo vive en mí, yo te sigo, yo te sigo, yo te sigo por tu Cristo vive en mí. Esta obra no va a parar, no va a parar, esta obra no va a parar, porque está dentro de mi corazón. Esta obra no va a parar, no va a parar, esta obra no va a parar, esta obra no va a parar, porque está dentro de mi corazón. El fuego trae, trae, los padres trae, trae, y los creyentes paraban al Señor. El fuego trae, trae, los padres trae, trae, y los creyentes paraban al Señor. Esta obra no va a parar, no va a parar, esta obra no va a parar, esta obra no va a parar, porque está dentro de mi corazón. Esta obra no va a parar, no va a parar, esta obra no va a parar, esta obra no va a parar, porque está dentro de mi corazón. El fuego trae, trae, los padres trae, trae, y los creyentes paraban al Señor. El fuego trae, 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 y los creyentes paraban al Señor. ¡Gracias! 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 ¡Aleluya! ¡Ole Dios! 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 ¡Aleluya! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 La enseñanza. Gracias. Gracias. ¿Alguien más. ¿Alguien más. A mí no ha sido difícil? No ha sido fácil pararme. Adelante. Gracias. 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 de seguir adelante. por años. he. he. ese problema. de. 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 de ser vergonzoso. pero. por años. por años. de. 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 me. 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 te la amo la admiro como una gran mujer que ha sido ella un gran ejemplo y le digo quiero decirle a mi madre que la amo mucho que Dios me la siga guardando, bendiciendo no ha sido fácil para ella ha sido difícil estos años se me han firmado mucho pero eso también me ha ayudado para seguir adelante para orar para caminar en el camino del Señor y no desmayar y por eso yo cada uno de ustedes los invito hermanos que nunca bajen la cabeza y digan hasta aquí levanten los invito que tengan ánimo en el Señor pongan toda su confianza en el Señor el Señor nunca nos falla les quiero felicitar también a cada una de las más que están aquí y me las bendiga que han sido también como dice nuestra hermana Aurelia la hermana Adela el pastor para mí también es un gran pastor que lo admiro lo aprecio por sus oraciones gracias la hermana Adela y me las bendiga mucho y cada una de las hermanas que están aquí para mí es Dios de bendición cada mes cada vez que miro la hermana se juzga también es para mí es me sigue me da ánimo para llegar adelante porque no ha sido fácil pero el Señor es el único que nos da fuerzas Señor entonces muchas felicidades de las madres y disfruten este día y como yo le digo a mi esposa a mi a mi madre este día para el mundo es especial pero como hijos de Dios para las madres todos los días esa es la de la mamá todos los días porque no hay ningún día que dejan a esa mamá que me las bendiga quiero compartir algo de la frase escuché algo que estaba hablando el hermano Artemio la hermana Aurelia y está en Lucas Lucas 9 y el versículo 18 dice aconteció que mientras Jesús oraba aparte estaba estaba con los con él los discípulos y le preguntaron diciendo ¿qué dice? diciendo ¿quién? dice la gente que soy yo y ellos respondieron unos Juan el bautista y otros Elías y otros el que alguno algún profeta de los antiguos ha resucitado y él les dijo y vosotros ¿quién dice que soy? ¿quién soy entonces respondió Pedro y él él dijo el Cristo de Dios entonces no sé si está entendido lo que lo que quiere decir aquí nosotros como hijos de Dios hemos entendido quién es nuestro padre y quiénes somos nosotros nosotros tenemos un gran privilegio ser hijos de Dios no debemos de olvidarnos de lo que Dios ha hecho en nosotros y lo que Dios hizo por nosotros Dios pagó el precio en la cruz y nosotros debemos de pagarle como dice el canto del abuelo amor por amor son todas mis palabras hay mucho que decir pero Dios me les bendiga también no quiero pasar por alto mi esposa que ha sido grande bendición en mi vida felicidades mi hija que te bendiga por ser esa gran mujer y por ser esa madre de mis hijos que para mí ha sido una grande bendición en mi vida y te bendiga amén 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 esperanzas que yo olvidar sus cosas hermanas hermanas idea yo bendiga a todos que más gente que quieren decir algo yo les bendiga esta tarde gracias a Dios por por mis hijas que están aquí que son son un poco tímidas igual que yo muy tímidas gracias a Dios por tener estas hijas tan tan abrigadas tan buenas tan respetuosas pormigo son algo muy especial para mí y por mi otra hija porque no vino verdad y mi hijo Rubén también aquí está mi hijo Rubénito mi hija Nidia y mi hija Irma Marcos Marcos y Pablo y Lalo son mis nietos Lalo acaba de llegar de Arizona y Lalo es el niño más chiquito de Irma mi hija Irma le doy muchas gracias a Dios por todo porque me ha dejado que crezcan mis hijos y mis nietos y tengo cuatro mis nietos también y pues las admiro admiro a mis hijas y le doy gracias a Dios porque han sido buenas madres y que el Señor las ayude a ver crecer más a sus hijos verdad no es fácil nada es fácil pero yo recomiendo a todas ustedes todos cada uno de ustedes las admiro mucho he estado mucho tiempo con ustedes especialmente con mi hermana Sejudo ya tenemos unos 40 años por ahí hermano estaba chiquito mi revertito cuando empezamos el camino juntas y pues les recomiendo que no dejen a sus niños que les hablen de la palabra de Dios todo el tiempo que lean con ellos la Biblia porque es muy importante son como una plantita verdad que les están regando y para nosotros el hablarles de la palabra de Dios eso es el alimento para ellos verdad y el salmón número uno dice bienaventurado el varón que no andó en consejos de malos ni en cías carnecedores y asentados sino antes de la ley del Señor está su delicia y así así los dejo con este pensamiento Dios me los bendiga a todos y les amo mucho al Señor aprovechen a todos más ¿qué más? Diga hermanos quiero aprovechar este tiempo para públicamente honrar a mi mamá voy a leer este verso segundo antiguo uno cinco porque tengo presente la fe que hay en ti la cual habito primero en tu abuela loida y en tu madre onicia y esto es el lulú que en ti recuerdo cuando éramos chiquitos a mi mamá siempre trataba de subirnos lo mejor que pudiera en las cosas de Dios nos compraba cassettes videos nos ordenaba lo que sea no no tenía muchos recursos pero estaban tratando de hacer lo que sea para para inculcarnos la palabra de Dios y eso es es una herencia más más preciosa que el oro y por eso quiero 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 honrarla queremos porque mi hermano también contribuyó con este regalo que este ramo y estas flores son de parte de nosotros de mi hermano y de mi va a ir para el frente recibidos ahí va a ir para el frente también aprovechando que mi esposa está aquí igual también quiero quiero honrar a mi a mi suegra a las dos la abuela y la madre la hermana Micaela y la hermana Marta porque la hermana se jura testigo que la hermana Micaela era una guerrera era una mujer de Dios que que perdió por su familia y su papá su el su esposo era muy duro pero nunca se dio por vencido y y Dios lo lo pudo alcanzar antes de que se muriera entonces por eso son de gracias a Dios por por mi mi suegra Micaela y también Marta quédate ahí con gloria que vive y reina para la ciencia de gloria quiero leer un versículo de la biblia hoy toda la mañana estuve meditando en él y y es muy profundo dice mujer virtuosa quien la llará y realmente si vemos que es una mujer virtuosa son muy escasas en estos tiempos las mujeres virtuosas de estos momentos son las que han estado bastante tiempo aquí en la iglesia y no solamente aquí en todos los templos de la en general pero yo me preguntaba yo he encontrado esa mujer virtuosa no en mí sino en las mujeres que me han rodeado y y realmente una de las mujeres virtuosas que yo he conocido han sido mis madres Micaela y Marta y mi suegra aleluya realmente el el hecho de de conocer su testimonio el hecho de haber convivido con ellas te hace decir yo quiero ser una mujer virtuosa yo quiero ser una mujer como ella antes de casarme yo siempre le decía a Dios a mí me daba miedo porque me decían es que vivir con la suegra es difícil vivir con la suegra es malo las suegras son malas y me daba miedo dejar a mi madre en Tijuana y venirme con mi suegra porque decía ¿cómo va a ser? ¿cómo voy a estar con ella? y me transcurso que yo estuve conviviendo con ella fue fue todo tan diferente cuando me decías que me gusta que me hagas compañía me gusta que estés aquí yo siempre estaba encerrada en mi cuarto y ella me hablaba simplemente para estar ahí con ella en la sala y son cosas que se quedan en tu corazón son cosas que digo wow yo quiero ser como ella realmente es una mujer de fe es una mujer de oraciones es una mujer que yo sé que ha hecho temblar varias veces el enemigo y quiero felicitarla porque ha hecho un labor súper especial con Josué con Israel con Junio y son pocas las mujeres que se atreven en estos tiempos a hacer lo que mi suegra ha hecho lo que mis madres han hecho mi madre Marta mi madre Micaela y de verdad que estoy muy agradecida con Dios porque me dio a la mejor suegra yo por ella aprendí a manejar yo no sabía manejar y ella se llora y te agarro el frío y enfianada es por ella porque yo no sabía y y me siento muy bendecida por tenerla aleluya bendito Dios bendito Dios bendito Dios ay es mi mejor amiga yo les bendito a los grandes yo también tomo el micrófono para darle muchas gracias a Dios primeramente al Señor porque ha sido bueno y también porque me dio una madre guerrera de fe el tiempo que estuvo conmigo ella fue la que me enseñó a ofrendar me daba un 20 para ir a la escuela dominical y me decía no sos para los dulces es ofrenda y gracias al Señor verdad que me dio una madre de fe guerrera y me enseñó pues lo que sé y por eso le doy gracias a Dios y le doy gracias a Dios también por cada una de mis hermanas porque han sido un ejemplo para mí las amo mucho y las felicito las quiero mucho y quisiera darles muchas cosas pero son para mí como luego dicen son granitos de oro recuerdo que le dije yo a mi a mi sobrina que es esposa de pastor ay es que me da mucha lata este fulanita esposa de pastor le digo mija fíjate los granitos de oro que tienes los diamantes que tienen las hermanas que te ayudan y olvídate de de las piedritas nomás ahora por ellas y pues yo tengo puros granitos de oro aquí en la casa mis hermanas que Dios me las bendiga la quiero mucho y también le doy gracias por mi nuera que yo sé que tengo mi carácter de verdad pero gracias a Dios por ella porque me dio una compañera que ahí está estamos juntas y que Dios nos ayude a seguir juntas Dios les bendiga Padre Cristo hermanos yo estoy emocionada gloria al Señor porque yo yo me quería levantar a decir a darle gracias a Dios porque el día de ayer me invitaron mis nietas ahí se juntaron todas mis nietas y también mis hijas a felicitarme gloria al Señor y gloria al Señor no me esperaba esta visitación gloria al Señor que Dios bendiga mis hermanas a todos mi hermana Adela y pues mi hermano Alfredo que son los que están al frente Dios los bendiga mi hermana Cata que ha pasado por muchas que Dios la bendiga y a cada uno de ustedes hermanos que han pasado cosas duras que el Señor nos bendiga y nos dé fuerzas bendito Dios ayer me tocó hablar con mis con mis nietas y mis hijas y le dije ¿saben qué hijas? el Señor puso el sentir que yo hablar con ustedes y me solté hablando gloria al Señor y yo pienso que es lo que debemos hacer porque todos tenemos necesidad pero debemos de también darnos tiempo para que hablarle a nuestros hijos gloria al Señor a nuestros nietos y pues ya mis nietos ahí andan brincando también tiene que ya 14 años el mayor y que yo pueda seguir siendo ejemplo no nomás para mi familia sino para mis hermanos que los amo mucho este lugar hermanos que ha sido desde mucho tiempo mi hogar me he retirado porque me he ido a vivir escondido bendito Dios pero aquí estoy otra vez gloria al Señor y espero que sea bendición para ustedes yo los bendiga los amo mucho mis hermanos gloria a Dios gloria a Dios gracias hermano a los chicos gracias Dios los bendiga feliz día de las madres a cada una de las que están aquí o las que están viendo en el internet este me da mucho gusto que estamos celebrando otro año para honrar a nuestras madres porque la escritura pues nos dice que honramos a nuestro padre a nuestra madre y la promesa del Señor que dice y te alargará los días y a veces uno lo agarra como nos conviene de conveniencia pero cuando uno camina con el Señor ya no es por conveniencia ya es por agradecimiento y como el Señor nos dio una madre a cada uno ahora también me puse a pensar y dije bueno que bonito es el Señor verdad porque grandemente ha usado a la madre de cada uno de nosotros verdad pero si no que en Juan capítulo 4 22 ahí aclara la palabra verdad si la conocen o si se acuerdan o los que entienden verdad que la salvación viene de los judíos verdad y pues nosotros que entendemos primero de Timoteo 3 16 dice que el Señor manifestaba en la carne verdad entonces antes no teníamos parte con el pueblo pero que hizo el Señor el mismo usó una madre para venir aquí manifestaba en la carne para darnos la salvación gloria al Señor aleluya entonces si entendemos eso es bien importante honrar a nuestra madre verdad sabiendo que el Señor es el el Señor de todo verdad el es el que vamos a glorificar pero el también puso el ejemplo verdad usando una madre para venir a la carne y darnos la salvación y que agregarnos al pueblo verdad diciéndonos que semillas de Abraham ahora yo estando lejos del Señor el Señor usó grandemente a mi madre gracias al Señor porque hay dos hay dos clases de madre verdad la que sirve a Cristo y la que no verdad no estoy diciendo para poner a nadie en el mal verdad pero yo estando lejos del Señor me dio una madre que servía a Cristo y nunca se rindió y siguió orando por mi y aquí estoy gloria al Señor aleluya hermana Deva yo estoy bendiga también un fuerte abrazo la amo a cada una de ustedes hermana Segudo hermana Ana hermana Mónica tiene el instinto de madre es bien cariñosa también a usted la vamos a honrar ahora verdad hermana Reina hermana Laura ahí está mi hermana Yaya aquí está la hermana Araceli la hermana Estela la hermana las dos Catalinas la hermana Juanita todas las que no vinieron mi hermana Irma hermana Ana todas las que no vinieron que están escuchando que están escuchando o el Señor sabe pues gloria al Señor Dios las bendiga las amo mucho y sigan adelante no se rindan porque hay muchos ejemplos y yo soy uno de ellos de que la oración de la madre si el Señor la usa en la promesa real Dios los bendiga Dios los bendiga en esta tarde estas palabras de honra de cariño de amor para su madre para todos todas las hermanas acércanos 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 todo más más todo el cariño y amor que debemos tratar uno al otro amén y es 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 muy muy importante amén por qué ser de pie vamos a Efesios capítulo 6 verso 12 verso 12 Efesios 6 2 dice honra a tu padre y a tu madre que es es el primer mandamiento con promesa padre celestial tu nombre todopoderoso venimos delante de ti Señor dante honra y gloria por esta oportunidad de honrar a nuestras madres te honro te halago te glorifico digno eres tú de la honra y la gloria para siempre oja mis labios en mi mente en mi espíritu oja mis labios señores para poder tocar corazones y mentes ayúdame Señor tu nombre todopoderoso del Señor del Señor Jesucristo mi Señor Jesús amén 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 puede tomar su lugar en el Señor gloria a Dios bienvenido a todas las manos que están aquí amén no si comento mencionar nombres puedo ignorar uno y se va a sentir mal entonces yo bendiga a todos los que están aquí amén entonces venga primeramente quiero honrar a mi madre tiene 94 años ya casi ya no puedo comienzarme mucho con ella que se ha entrado un poco de demencia bueno una cosa mi madre no se ha olvidado es honrar al Señor al amar al Señor cada vez que vamos viajamos a Texas la la Texas pero ya la miramos a las cinco y media a las seis de la mañana se levanta comienza a orar y cantar y luego dar su comer su desayuno pero esa la esa madrecita ya su cuerpo es frágil pero dentro de ella hay una alma hay un espíritu ferviente que no no eso no se calma que es una es un fuego aunque la mente no se puede comunicar con nosotros pero con su Dios si siempre constantemente se está comunicando ahí se pone a cantar a leer cita bíblica de memoria mi madre fue una madre muy muy firme yo a veces pensaba que necesitaba un cariño de amor cuando yo hacía algo mal y llevé pobrecito pobrecito siempre me trataba de poner tratar de aplicar la palabra del señor me enojaba yo necesito más cariño más amor pero esa fue su forma como de disciplinarnos para amar a Dios lo más importante padre es enseñar a tus hijos honrar a Dios porque cuando honramos a Dios primero de demoteo primero de samuel capítulo 2 verso 30 dice más ahora ha dicho el señor nunca yo tal haga porque yo honraré a los que me honran y los que me tuvieron poco serán miles ella nos honró nos enseñó honrar a nuestra madre ella nos enseñó honrar a Dios servir a Dios con todo nuestro corazón siempre nos dio un ejemplo con el tiempo de culto aunque tenían visita decía visita el tiempo de huir a culto se pueden quedar aquí se pueden hospedar aquí o pueden ir con nosotros pero nunca yo miré que paró el tiempo de culto para ir a culto nos dio un ejemplo de ser consistente en las cosas del señor es algo tremendo que yo tengo la historia de mi madre que puedo hasta la fecha mirar esta fortaleza espiritual y en su cuerpo es débil frágil pero su espíritu está fuerte amén y es mi honra mi grande honra honrar a mi madre Inés tiene noventa y noventa y cuatro años y de los noventa y cuatro años ya tiene ochenta y cuatro desde que entregó su vida al señor amén imagínate toda una vida toda una vida en el señor si nunca has estado en el mundo no no anhela estar en el mundo anhela estar las cosas de Dios porque esa es nuestra vida nuestra vida debe concentrarnos alrededor de Dios amén y el señor dice yo honraré a los que me honra amén en éxodos capítulo veinte verso doce dice honra a tu padre y a tu madre porque tus días se alarguen en la tierra que el señor tu Dios te da honra honra como honramos a Dios en ponerlo primero amarlo primero eso es lo que el señor demanda de nosotros marco doce veinte y nueve él dice el primer mandamiento de todos es oye Israel el señor nuestro Dios el señor uno es verso treinta y amarás al señor tu Dios amarás al señor tu Dios porque honramos porque amamos a Dios porque él los amó primero y él sigue amándonos la honra de la madre tiene una característica semejante semejante a Dios tocar a los hijos la madre nunca aunque los hijos son despedientes a Dios nunca para de amar sus hijos siempre quiere lo mejor para sus hijos para sus hijas siempre y eso es lo que el señor quiere de nosotros quiere lo mejor para nosotros por eso lo honramos porque por eso lo amamos porque quiere lo mejor para nosotros amén en en Juan capítulo 14 verso 18 dice y no os dejaré muertos para los él siempre está alrededor de nosotros no 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 a veces pensamos que estamos solos en este mundo para que si somos hijos de Dios nunca 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 estamos solos nunca aunque no lo miramos después estamos hablando sobre la importancia de creer que Dios existe que Dios está dentro de nosotros Dios está aquí con nosotros amén dice donde hay dos o tres en mi nombre ahí estoy en medio de vosotros cuántos creen que el Señor Jesús está aquí en espíritu ven darle un aplauso al Señor tenemos ejemplos de mujeres que que fueron como el prototipo como debe ser una mujer una de las famosas mujeres en la Biblia es en Mateo capítulo 15 verso 22 una mujer cananea clamaba diciendo Señor hijo de David que misericordia de mí mi hija es malamente atormentada del demonio aquí estaba una madre preocupada por su hija miraba su hija atormentada pasar por una cosa difícil y el Señor le dijo no es bueno dar a la comida de los hijos a los perros a los tremendos de esa mujer en vez de enojarse en vez de causar un escándalo y el Señor me llamó perra me humilló sin sin que tenía tanto dolor para su hija quería que su hija fuera liberada de ese demonio ella dijo aún los perros yo estoy dispuesto comer como como el perro como perro sumilló sumilló grandemente aceptó lo que el Señor hizo porque aceptó la obviación porque quería lo mejor para su hija quería que su hija sea liberada dijo que yo a veces tenemos que pasar por vergüenzas tenemos que pasar por cosas tremendas para como madres para estar entre nuestros hijos y esta mujer estaba después de ser humillada estaba después de ser llamada como puede como quien dice ser llamado vir algo humillante y no causó un escándalo ve bien no causó un escándalo no ofendió no no aceptó el reto porque quería lo mejor quería que su hija sea liberada que mujer de fe tan tremenda y no era judía era una gentil que mujer tan valiente que estaba dispuesto a tomar la humillación para que su hija podía recibir liberación y mira como el señor la honró madres madres tenemos que pedir saber como pedir perdón sabe como humillarnos para recibir la bendición del señor amén verso 28 entonces respondió Jesús dijo oh mujer grande es tu fe se ha hecho contigo como quieres y pues sana su hija desde aquella hora oh mujer gracias nos ofendió no usó como dice que usar sus sentimientos sobre sus hombros su feeling on her sleeves me ofended randomly no she was willing to take the humility to bring healing to her daughter and her daughter was healed su estaba dispuesto a tomar la humillación para que su hija podía ser sana oh mujer que tremenda mujer amén gracias al señor gracias al señor ahora vamos libro de Ruth quiero hacer referencia al libro de Ruth porque ya tengo 23 veces leyendo las palabras de en ese apocalipsis y este este día me tocó leer Ruth capítulo 2 hasta capítulo 4 este es un encuentro un algo especial una cita especial que a mí me tocó leer Ruth capítulo 2 hasta capítulo 4 lo que yo sentí que el señor me hizo honra hasta esta hija de Dios después de miles de años después de miles de años todavía el señor está dispuesto honra a su hija Ruth amén porque lo que ella hizo wow que tremendo no era no fue una mujer escandalosa protección cuidó cuando algo pasa en tu casa en tu familia no sea escandalosa protéjalos cuídalos guárdalos honralos y te van a traer honra aquí Ruth capítulo 1 en una de esas mujeres que supo cómo evitar escándalos tremendos los problemas en la familia fue mi madre aquí tengo mi esposa ella sabe mi madre le contó cosas amén eso wow que tremendo después de muchos años pero supo cómo echar agua al juego supo cómo calmar las cosas y las cosas se quedaron calmaditos a ver y las cosas están bastante bastante grave contra uno tus parientes bastante grave Ruth capítulo 1 verso 16 y Ruth respondió no me regas que te deje y me apartes de ti porque donde quieras que tú puedes iré yo y donde quieres que vivieres viviré tu pueblo será mi pueblo y tu dios mi dios donde tú mueres moriré yo y ahí será su portada así así me abre el señor y así me que solo la muerte hará separación entre mí y ti no no estaba no siguió a no mí porque quería esposo dijo yo después estoy después de seguir a ti honró a su suegra que después hizo se convirtió a su madre pero supo cómo honrar a su suegra y dijo tu dios será mi dios y tu pueblo será mi pueblo lo tomó como el prototipo de de la iglesia a nosotros que debemos de honrar al pueblo israel pero no queremos enfocar eso queremos enfocar lo que es característica de Ruth el sentir tan tremenda de Ruth hay mujeres famosas en la palabra del señor Ruth es una de ellas Esther es otra ella es otra Ana Ana madre de Samuel es otra como sabía como fueron mujeres llenas de gracia llenas de el señor instauró gracia en ellos por su obediencia por su sujeción porque quería amar las cosas supieron cómo hacerlo el señor les dio sabiduría cómo hacerlo vamos a ver Ruth capítulo 2 verso 9 yo podía leer todo el capítulo todo el libro es una historia tremenda lo recomiendo lee el libro de Ruth una y otra y otra otra vez son cuatro capítulos pero te estoy dando como una guía te estoy como una guía explicando la profundidad de esta mujer porque Ruth significa fiel compañera fiel compañera nunca me voy a separar de ti fiel compañera wow que tremendo que tremendo convicción nunca me voy a separar de ti no ni hace que pasa hasta la muerte estoy dispuesto a seguirte es como un matrimonio cuando el matrimonio yo voy te voy voy a estar junto a ti es el voto de matrimonio es lo mismo la misma convicción que tuvo Ruth que hasta la muerte nos separe amén y mira los versos nueve mira bien al campo que se ganó por eso digo Ruth no estaba pensando en obtener un esposo 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 estaba dispuesta a adoptar a no mi su suegra como madre hasta la muerte estoy dispuesto a seguirte que convicción tan tremenda amén porque yo he mandado a los mozos que no te toquen y si tuvieras sed ve a los vasos y bebe del agua que sacaron los mozos ella fíjense bien fíjense bien el sentido de Ruth esta mujer especial ella entonces bajando su rostro inclinóse a tierra o sea se hincó delante de vos una humillación tremenda una sumisión tremenda tuvo esta mujer siendo de la centro de tierra de maldición de Moab tierra de maldición porque he hallado gracia en tus ojos para que tú me reconozcas siendo yo extranjera y respondió vos díjole lo que tú haces lo que tú haces el mundo cristiano lo sabe tu testimonio corre lo que haces con qué clase de persona eres corre si eres una chismosa corre si una mujer prudente corre si eres una mujer escandalosa corre si eres una mujer sabia corre amén ese testimonio te sigue porque aquí dice 11 respondiendo vos díjole por cierto se me se me declarado todo lo que has hecho con tu suegra después de la muerte de tu marido y dejando a tu padre y a tu madre y la tierra donde naciste has venido al pueblo al pueblo que tú no conociste antes el señor cargador perdón tu obra wow que tremendo hijo de dios tu testimonio como mujer sigue si eres una mujer como así como Ruth alguien va a hablar de usted esta mujer es de buen carácter le dije vos le dijo se me ha declarado de usted buen testimonio se ha declarado que eres tú cuanto quieren ese buen testimonio hermanas madres que están viendo Ruth capítulo 3 verso 5 el sentí de Ruth y le respondió no me le dio orden a Ruth que hacer como ser recibida como esposa de vos y le respondió haré todo lo que lo que me mandares esto es lo que aplica al hombre y a la mujer cuánto quiere galadón del señor cuánto quiere recibir galadón del señor dice porque sobre fuiste fiel sobre poquito sobre mucho te pondré bueno tenemos que tener esa actitud y es tan difícil cuando no nos gusta pero si es la voluntad de dios hay que hacerlo haré todo lo que tú me mandares que actitud tan positivo Ruth fue una mujer positiva si algo aplaca la visión te aplaca te mata tu visión para seguir hacer grandes cosas es una actitud negativa pero si quieres hacer grandes cosas del señor y que el señor te puede gozar hay que tener un que sale de tu boca cosas positivas amén haré todo lo que tú me mandares un buen entrenador de un fútbol o un veste un buen entrenador siempre va a instalar algo positivo mira esos equipos son muy ganadores es que tener mucho mucho tiene afecto su entrenador su entrenador siempre es un hombre aunque pierde su equipo pero dice a la otra vas a ganar a la otra a la otra nunca no sirve para nada yo no sé por qué estoy aquí mira bola de perdedores dice un entrenador al equipo hermano José no dice vamos 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 a vencer amén por eso él aquí Rub tuvo el con sentir positivo haré todo lo que tú me mandares aquí fue el fruto el de decir donde tú puedes iré yo aquí es haré todo lo que tú me mandares donde tú puedes iré yo de totalmente sumisión a no me y por eso por ser sujeta o o hacer todos los órdenes si están ahí renegando me va tan pena ir al ahí el campo acostarme en el pie de vos no suegra no me da vergüenza no no estaba dispuesta a seguir el orden de no me hijo de dios una mujer de buen ejemplo y por ser esa mujer de buen ejemplo no cuando ella estaba en moab no tuvo hijos pero ahora aceptó la tarea fue totalmente tremenda oh que moeta tremenda wow da un aplauso a nuestra hermana Luis da un aplauso tremenda Dios le dio voz como esposo y el esposo voz miró Ruth tan especial dijo yo voy a tratar de redimir a esta mujer porque esta mujer caractereística de Ruth tan tremenda tan especial tan dispuesto y a la puerta de la ciudad así como la mujer así como la mujer en promedios 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 capítulo 31 verso 23 conocido es su marido en las puertas cuando se sienta con los ancianos de la tierra dice hizo hizo telas y vendió y dio cintas al mercador fortaleza y honra son su vestidura y en el día por ser real abrió su boca con sabredor sabredor y la ley de misericordia está en su lengua considerar los caminos de su casa y no come el pan de balde levantándose sus hijos llamaron la bien aventurada y marido también la alamó muchas mujeres hicieron bien más tú las suburbaste a todas engañosa en la gracia y la buena la hermosura la mujer que teme al señor esa será alabada gloria a dios la mujer que teme al señor esa será alabada Ruth está en en esta lista está pueden mirar Ruth en este en este porción de mi porción de proverbios su hombre su esposo es conocido entre la 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 puerta de la ciudad entre los líderes hijo de Dios hijo de Dios y por tener ese sentí tan positiva versos 16 esto fue la recompensa versos 4 16 y tomando no mi el hijo puso solo en su reazgo hijo huele su ama y las vecinas diciendo a no me ha nacido un hijo hijo cuando pierdes a los que Dios aman todas las cosas les ayudan a bien cuando pierdes en el señor por cosas malas pasan tú estás sirviendo al señor dios hace tiempo de restaura de recompensa amén no me perdió su esposo por ser sumisa siguió su esposo a Moab por aquí dice no dice a Ruth fue nacido aunque fue por medio de Ruth dice a no me ha nacido un hijo wow que termino que honra aquí está doble honra Dios está honrando a Ruth y también a no me para ser una mujer sabia amén perdió los dos hijos pero supo como aconsejar a su nuera que se hizo su hija se fue atletado con la hija y ella también por medio de Ruth recibió la honra ha nacido un hijo que termino me están entendiendo me están entendiendo porque Dios quiso honrar a Naomi y aquí la misma vez no honró a Ruth y le pusieron nombre y llamaronle Obed este es padre de Esaí padre de David ahora Ruth está en la línea del Mesías es la bis abuela del rey David gloria a Dios y el rey David del rey David vino el Mesías nuestros gracias al Señor que honra tan tremenda que el Señor le dio a estas dos mujeres sabias amén que tremendo cuánto quieren esa honra madres aprendemos de estas mujeres sabias de Dios y aquí verso verso 17 el Señor le dio un hijo por medio de Ruth Noamí recibió un hijo y Noamí también a Ruth también recibió un hijo y Ruth fue puesto en la línea del Mesías siendo de una tierra de maldición en su sumisión recibió bendición y está puesta está puesta en la línea de Mesías como abis abuela del rey David que tremendo fue puesto como la abis abuela del rey David que por su linaje vino el Mesías de Israel gloria a Dios póngase de pie madre me falta tiempo me falta tiempo de honrar otras mujeres como como Esther Esther fue una mujer tremenda Ana imagínate tener un hijo para entregarlo a la obra de Dios y cada año venía Ana era una mujer de oración prepara los niños prepara los niños por favor dile que ya estoy listo para ellos Ana recibió la bendición porque era mujer de oración recibió crítica recibió desprecios pero el señor escuchó la oración genuina y gemiendo Ana huyendo y recibió la bendición y luego cuando ella recibió Samuel lo entregó a Eli imagínate alguna madre la primer hijo los hijos se aman no es cierto hija la hermana los hijos especialmente el primero se aman bueno Ana con su felicidad a Dios entregó Samuel entregó Samuel a Dios y fue Samuel fue un gran hijo del señor pero le dolió pero nunca cada año venía Ana a darle ropa dale cariño imagínate que iba abrazar a su hijo y tenía que salir y dejarlo ahí que dolor Ana pasó pero Dios usó quieres que tus hijos sean usados por el señor entregalos al señor oren por ellos con todo su corazón oren por ellos oren por ellos oren por ellos ejemplos tremendos grandes yo soy fruto de una mujer una hija de Dios oradora yo sé que soy fruto de una mujer que oraba yo escuchaba cuando yo no estaba sirviendo a Dios yo escuchaba mi madre en la cámara yo estaba durmiendo en la sala en el sofá en la sala yo escuchaba a mi madre y mi cama yo tapaba mis oídos yo no quería escuchar a mi madre pero esa es la oración de mi madre por eso yo sé por primeramente Dios y luego mi madre pudo alcanzarme para ahora ser ser usado por el Señor gracias al Señor mujeres hijas sean mujeres de la nación y vido clamar con todo su corazón amén amén Dios bendiga Dios bendiga Pásen Pásenlos que pásenlos niños que pásenlos Dios Dios aleluya que pásenlos que pásenlos que pásenlos que pásenlos que pásenlos que precioso dale gracias a Dios por las maestras dale gracias a Dios por las maestras que precioso Alex un día era una de estas chiquillas pero ahora mira toda mujer de Dios amén gracias al Señor ahora queremos que las madres vengan y requieren los niños los hijos quieren darles un regalito amén pasen todas las madres pasen las madres a ese lado yo me digo mano bonita gusto mirarla un azul saludo bienvenida 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 de la primera parte de mi parte bendición bendición para su casa bueno, bueno, eso no no hay avioncitos de estos regalos para siempre tener la bendición amén 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 Voy a ver si se puede Se pueden acomodar aquí Las más altas Se ponen atrás Y luego las más Bajo Enfrente, vengan Queremos tomar un buen foto De ustedes, vengan, vengan Por favor Quiero una cámara Oficial Vengan, vengan Vengan, vengan Vengan, vengan Tienen que poner todos Vengan todos Vengan todos De aquí Para acá Vengan, vengan Y ustedes Como ustedes, hermana Ana, poco Allá atrás Las más altas Vengan, hermana Carta Aquí Aquí en frente Aquí ¿Se pueden Pueden quedar O necesitar Para que se puedan Meter Más o Corte Cero Aportivo Ok, fotos, tomar fotos. Venga, 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 venga. ¿Vale? Sí. No quiero bloquearlos. Ok, venga, venga. Ok, venga, venga. Grab him. Ok, venga, venga. Go for it. Pablo, get in there. Yeah, I want to go with it too. Venga, todas las cámaras. A la misma vez. That's messed up. I'm good. No, sir, relax. No, sir. ¿Dónde está su cámara? No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. say cheese pero no sean tan rancheras gloria a Dios dígan aleluya va a tomar una foto de la hermana Sela toma una foto de ella quiero que cantemos un tono Cristo Dios te amo amén vamos a ir todos juntos Cristo Dios ¿ah? ok aleluya vamos vamos gloria a Dios Cristo yo te amo Cristo yo te amo no hay nadie como tú no hay nadie como tú Como tú, Jesús, y no sé dónde estuviera, si yo a ti no te tuviera, si no me era conocido, hay Dios que me amas. Cuando amas al Señor Jesucristo. Feliz Día de las Madres, recibe la bendición del Señor. No hay nadie como tú, Jesús. Cristo yo te amo, Cristo yo te amo, no hay nadie como tú. Jesús, y no sé dónde estuviera, si yo a ti no te tuviera, si yo a ti no te tuviera, si no hubiera conocido, hay Dios que me amas. Si yo a ti no te tuviera, si no hubiera conocido, hay Dios que me amas. Gracias. 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 Adonai. Si lo creen, digan todos, amén. Amén. Qué hermoso, ¿verdad? Qué hermoso, qué hermoso. Dios les bendiga. Los amo en el Señor. Los amo, los aprecio todos. Amén. 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 Aménse uno al otro, abrázense uno al otro, perdónense uno al otro. Dice, esto es lo que el Señor quiere que nosotros hacemos. Amén. 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 Dios los bendiga. Tenemos una delicioso comida esperada. Amén. Bye. Gracias.